El partido verde ecologista de México, TVN, condenó el asesinato del alcalde electo de Nopalucan, Puebla, Félix Aguilar Caballero, ocurrido la tarde de este lunes mientras transitaba sobre la carretera federal Nopalucan-Soltepec de esa entidad federativa. En un comunicado, el Instituto Político exige a las autoridades estatales y federales el pronto esclarecimiento del homicidio y el castigo a los responsables, así como acciones para evitar este tipo de acontecimientos en cualquier parte del territorio mexicano para garantizar la seguridad de todos los ciudadanos. De la misma manera, se compromete a coadyuvar con las autoridades en lo necesario para realizar las investigaciones correspondientes. Lamentamos profundamente esta pérdida para el Partido Verde y para el Estado de Puebla y enviamos nuestro más sentido pésame a familiares y amigos de nuestro compañero Félix Aguilar Caballero, agregó. ¡Suscríbete al canal!